Hace cinco años era mínimo el número de pacientes menores de 12 años que padecía diabetes y obesidad. Hoy las cifras han cambiado y cada año se incrementa el número de pacientes de 8, 9 y 10 años diagnosticados con dichas enfermedades como consecuencia de la ingesta de productos golosinarios y la denominada comida chatarra. Si esta triste realidad no es corregida a tiempo, las consecuencias podrían ser fatales. La diabetes en niños son dos tipos. El tipo 1, que es genético, que nace con el niño, se diagnostica al año, al 2, al 3, al 4, eso sigue más o menos el mismo porcentaje. Lo grave del asunto es que la diabetes tipo 2 en niños, eso ocurre por la obesidad. Y como ustedes saben, la obesidad es la enfermedad del siglo. Según los especialistas, la diabetes solía presentarse en jóvenes de 25 o 30 años, pero ahora niños desde los 4 años de edad ya presentan los primeros síntomas. Un paciente con diabetes puede sufrir infecciones óseas y el deterioro de sus órganos vitales. La enfermedad para muchos es difícil de curar por sus altos costos. ¿Qué pasa? La mayoría de los niños hoy en día, como dijo el doctor, están tomando bebida gaseosa a los 3 años, a los 4 años. Si hacen algo bueno y los familiares lo quieren premiar, los llevan a sitios de comida rápida. Por tanto, tenemos que intervenir con esos niños que tienen sobrepeso. En los Estados Unidos, casi el 30 al 40% de los niños están sobrepeso. Y eso es algo grave. Y en América Latina no nos quedamos atrás porque estamos copiando todo lo bueno y lo malo. En América Latina, el 9.5% de personas son diabéticos en estado grave. Por ahí es importante promover los estilos de vida saludables y que los padres eduquen a sus hijos sobre lo que deben consumir. Incentivar a los papás, a los padres, que vida sana para los niños, comida sana. Recuerden el uso de los celulares, el uso de la internet, el uso de la comportadora. Así es el niño todo el día sentado frente a un televisor haciendo un juego. Y eso aumenta la cantidad de esos sobrepesos. Entonces... Gracias por ver el video.